bien los pasos para que no se pierda nada y lo pruebe que lo haga y lo disfrute con su familia y le voy a dar los ingredientes aquí tengo pierna completa de pollo mire aquí les decimos le cora esta las voy a limpiar les voy a quitar el huesito y ese huesito tampoco lo voy a tirar lo voy a hacer un consomé esto ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a deshuesar ok esto es muy fácil muy rápido y pues estás escogí yo ahora para hacer tengo el adobo mire también les voy a pasar el proceso como lo hice es un adobo muy rico que el que yo acostumbro siempre para mis carnes en adobo para el caldo de pollo el consomé es media cebolla ajo y una ramita de cilantro esto es al gusto y pues sal entonces voy a empezar a deshuesar la pierna tengo tres kilogramos de pierna completa esta me gusta mira qué grandotas tan enormes esta pesa más de una libra cada una tan grandotas estas pero las voy a deshuesar y voy a hacer filetitos de esta nada más ahorita le voy a demostrar cómo la hago ok esto es muy práctico y para hacer aquí en la parrilla dentro de la casa esto es riquísimo el sabor que le da el adobo a la pierna de pollo es riquísimo está bien suavecito la carne y el sabor es más suave que la pechuga ok por eso yo me encanta hacer este adobo de pierna ok pues les muestro el siguiente proceso bueno aquí lo primero es quitarle el exceso de grasa no hay que quitarle todo el cuero porque esto nos va a servir darle ok y primeramente le voy a quitar el pedazo de aquí ha sido la vende con este pedazo de cadera así que este huesito ahora la pierna le voy a meter el cuchillo acá donde tope el hueso así le hago de punta a punta hasta acá que llegue hasta acá miren cómo se ve el huesito ya vio bueno aquí meto el cuchillo atravesado para acotarle este nervio de la pierna me meto el cuchillo por abajo le corto aquí ya está todo cortado miren ya quedó el hueso está la carne un pequeño jaloncito aquí así es como yo hago mi filete de pierna quito el hueso miren aquí está el huesito aquí quito el primer hueso aquí está miren este no lo vamos a tirar lo estoy apartando acá con mi consomé igual de la igual forma meto el cuchillo a donde topa el hueso le saco acá miren cómo se ve el hueso bueno entonces voy buscando la forma de quitarle el hueso también meto el cuchillo acá abajo le hago así esto me facilita un pequeño galón citó así y ahora sí a quitar el restante solito va a el otro hueso y queda este filete así miren este cuero se lo dejo porque cuando lo voy a cocinar lo empiezo cocinando así lo dejo unos 20 minutos así que se cosa y el cuero le ayuda a que el calor no suba y se cosa más pronto entonces le voy a enseñar la otra sí quitamos el exceso el que no agarró bien verdad diga ay lo hizo muy rápido vamos a hacerlo otra vez quise hacerlo de led core ahora de para que el que esté como yo pasando por situaciones de que pues no hay mucho dinero ahorita no hay mucho trabajo y que quieran festejar su navidad con algo rico y económico esto es muy muy barato es aquí a nosotros nos venden estas piernas de pollo bien barato y quise hacerlo así para mostrarle que puede tener un guiso bien rico para su cena si no tiene más sacamos metemos el cuchillo por abajo así metemos un poquito nos ayudamos un poquito está el primer hueso ahora vamos a sacar el otro le topa el hueso hasta acá hasta la orilla si mire si quieres sacarlo completo cortarlo es lo mismo aquí voy a cortar el nervio más grande que tiene la pierna dentro del cuchillo así mire como se corta de bien saco la otra parte un pequeño jaloncito y ahí está mire ya vio que fácil si puedo sacarlo completo como le dije a como este no lo puedo cortar como guste pero esto está rapidito mire así salió el hueso completo y así nos salió el filete mire así el cuento le sale quedó si esta pierna está muy grande mire esta parte está muy gruesa solo le hago así porque así salen a veces la bolsa donde vienen o el paquete vienen a veces muy gruesa muy grande las y nomás le hago una pequeña fileteadita y ahí queda si las quiere bien a la plancha bien así pues hay que pegarle y se extiende pero para mí así está perfecto queda más jugoso la carne ok el siguiente paso va a ser que las voy a adobar ok pues para el adobo voy a necesitar un chile pasilla o menos así grandecito mira que bonito está este ocho chiles guajillo esto va a ser para mi adobo ok y las especies son pimienta gorda o pimienta grande como la conozca y pimienta pequeña y media cucharadita de orégano tres hojitas de laurel un cuarto de cucharada de comino tres clavitos cuatro clavitos de olor y cuatro dientes de ajo esto es lo que voy a necesitar para mi adobo para mis pechugas en la parrilla adentro de la casa pues aquí el siguiente paso es que mira yo hago así los chiles porque a veces traen un poco de tierrita o aunque los voy a lavar pero quiero estar segura que están limpios y pues los limpio bien así todos cuando ya estén todos limpios regreso a suavizarse a hidratarse así ya que los corte todos ahora los voy a lavar bien por la tierra por algo que traigan los voy a lavar aquí con agua cuando los lava también se les sale parte de la semilla pero no importa si lleva semilla lo vamos a colar y mi mamá decía que la semilla también debe dar sabor a la salsa roja así que así lo remojamos por unos 30 minutos que estén bien hidratados o si no puede también ponerlos en el microondas por unos cuatro minutos y se suavizan bien rápido pues aquí ya tengo la cacerola precalentada miren voy a aromatizar el condimento un poquito que no se nos vaya a quemar ok esto es importante es un poquito nomás para que el sabor del condimento este es diferente a que lo pongamos crudo así y apagamos ya y aquí pongo mi condimento en la licuadora en el vaso de la licuadora siempre se dificulta agregó agregó los chiles los chiles que ya están bien hidratados y esto lo llevo a moler a la licuadora si licuamos ok aquí ya el siguiente paso es que pues ya mi cacerola está precalentada le voy a poner un poquito como una cucharadita de aceite así aproximadamente y voy a ponerle la salsa aquí ya terminamos de colar mira que aroma tiene esto bien rico esto esto así lo voy a dejar espesito y le pongo las dos ramas de laurel y que hierva por unos 10 minutitos para que se mezclen todos los sabores y esté bien rico bien concentrado ok aquí no le voy a poner sal le voy a poner una cucharada de caldo de pollo así ok le ponemos pimienta hay que ser un poquito generosos con la pimienta ok enseguida me voy a poner un guante para poder mezclar bien el adobo le tengo sal y pimienta ya el adobo tiene suficiente condimento y sabor miren aquí si hay esto es mucho no es mucho no se asuste esto lo va a absorber la pierna se va a marinar bien aquí lo voy a dejar por lo mínimo cuatro horas en cuatro horas le muestro cómo queda ok aquí lo dejamos lo tapamos y lo metemos al refri le dije que los huesitos no los iba a tirar no los voy a tirar mire porque tiene suficiente grasita carne y el huesito le da sabor al consomé que es con el que voy a cocinar el arroz que voy a acompañar este adobo bueno aquí ya está el agua casi a punto de hervir le pongo estos huesitos bien lavaditos así y sencillo le pongo la cebolla la media cebolla los dos dientitos de ajo y unas ramitas de cilantro y aquí lo pongo sal y pongo una una cucharadita de sal aquí lo tapo y lo dejo hervir por una hora más o menos le voy a poner lo voy a cubrir más de agua aquí lo tapo bien y esto va a refrigeración ok en cuatro horas regresamos bueno pues ya la marinación de este adobo mire le dije que no iba a quedar aguado ya se marinó bien bien lo absorbió todo mire todo el líquido ya está bien mezcladito ah que rico huele esta aroma olvídese aquí aquí ya tengo la parrilla precalentada este mire esta parrilla bien bonita la voy a estrenar hoy no quise que pasara mucho tiempo me la regaló mi hijo jime con paola su esposa y pues muchas gracias que me dieron este obsequio tengo unos hijos tan lindos que que son bien detallistas y los cuatro me han regalado cosas tan tan buenas para mi cocina muy prácticas bueno aquí ya tengo esto precalentado que es la parrilla ahorita lo voy a voy a ponerle un poquito de aceite para que no se pegue así esto como le dije que le dejaba el 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 cuerito del pollo para que guarde el calor mire así para dejar y es importante que lo ponga a calentar primero para que así tenga buen resultado mire 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 siempre trate de poner poner la parte donde esta el cuero hacia arriba para que el calor cuando se esté cociendo esto el calor se queda ahí mismo les sirve para que se coje aquí lo voy a dejar por unos diez minutitos ok hasta aquí ya pasaron diez minutos mire mire este doradito ahora le vamos a dar vuelta y prácticamente ya está cocido y prácticamente ya está cocido bien deliciosos estas parrillas interiores son muy prácticas mire porque esta trae comal y trae parrilla le da vueltas trae un comal y así ya es parrilla me cuenta que prácticas muy bonitas estoy encantada con este regalo aquí lo dejo por unos tres minutitos y luego vamos a formarle unas unos cuadritos vamos a ver bueno aquí hago la prueba del termómetro para que así yo estoy segura de que esta carne ya está me salta un poquito más esta ciento sesenta ahhh esta ciento sesenta y tiene que estar después de ciento setenta ok le voy a poner una cebolla tengo una hija que le gusta la cebolla bastante le voy a dar gusto ahora le voy a poner esta media rústica pero así está bien para que no se me desbaraten una prueba ok pues aquí ya el pollo está listo mire que color que ricura si pudiera oler esto que delicia wow mire bien cocidito en veinte minutos estuvo mi pollito ya diez minutos cuando no tenía cuero lo volteé lo puse tres minutos lo cheque y lo dejé diez minutos más en veinte minutos estuvo mi pollo ok ahorita ya lo voy a servir y luego se lo muestro pues así me quedo mi pollito a la parrilla y pues lo acompañe con frijoles de la olla le puse su cilantro y cebolla un arroz mexicano y pues para los frijolitos un pedacito de limón corte el pollo en pedacitos horizontales y puse un entero para que tenga presentación mire a poco no se le antoja este platillo es muy económico y delicioso lo invito a que lo haga pues bueno no me queda más de decirle que dios lo bendiga que se cuide mucho y les mando un beso un abrazo y felices fiestas cuídese mucho cuide de su familia dios lo bendiga y gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo video adiós